¿Qué tal? Soy Quino Salinas y desde Camp Nou queremos saludar a nuestro auspiciador, La Cruz Inmobiliaria y sus proyectos Puerta de Alcalá y Alto de Yungay. La Cruz Inmobiliaria, tu sueño, nuestro proyecto. Buenas tardes. Primero que nada uno tiene que tener la claridad de que uno cree en lo que uno está haciendo y en el trabajo que se viene haciendo y en el proceso que uno viene viviendo hace tanto tiempo. Si tú me preguntás hace seis años atrás y me preguntás hoy, te digo que nosotros vamos a seguir avanzando y vamos a seguir mejorando y vamos a seguir ganando experiencia y vamos a tener más posibilidades de estar acá. Y esto es un traspié, pero nosotros estuvimos ahí peleando hasta el final. Sabiendo que estábamos eliminados, sabiendo que estábamos fuera, sabiendo que el otro día nos rendimos, sabiendo de muchas situaciones, estos jugadores se pararon y jugaron hasta el final. Y jugadores que tienen 21 años, 22, 23, 24, o sea, Hans también que lleva muchos años en la Copa de Evo, entonces al final vuelvo a lo mismo. Esto no es solamente ganar o perder, yo sé que realmente hay una exigencia al querer ganar, nosotros también queremos ganar, pero hay un proceso y hay tiempo. Hace tres años atrás o cuatro años atrás estábamos en tercera división y hoy día estamos jugando en el grupo mundial. Entonces, análisis de lo que ha pasado todo este tiempo. Que nos duele perder, nos duele, pero esto sigue. Nosotros vamos a levantarnos, hoy día nos levantamos, jugamos de igual a igual. En marzo vamos a estar jugando otra vez el repechaje para estar acá y vamos a seguir un equipo unido que tiene muchos años por delante. Tú mismo dijiste, el promedio es muy bajo, o sea, es muy joven y eso no tiene que dar confianza. Entonces, saber que hoy día fueron a jugar dos chicos al doble y que rinden, lógicamente que me pone contento. Saber que hay cosas por mejorar. O sea, sería muy preocupante de que no hubieran cosas por mejorar. Imagínate todo lo que pueden mejorar ellos. ¿Podrán todos los equipos del mundo decir que tienen mucho tiempo para mejorar? No lo sé, por lo menos yo soy un tipo positivo y eso es lo que yo creo y que le trato de transmitir a ellos y es lo que ellos me transmiten a mí.